y precisamente abrimos esta emisión hablando de este crimen del cual le diéramos a conocer en nuestras emisiones de ayer se trata de el asesinato y el ataque directo en contra de un empresario que se dio en una gasolinera de la zona 10 capitalina. En horas de la tarde del martes 24 de agosto a plena luz del día en el bulevar los próceres y segunda avenida zona 10 capitalina sicarios a bordo de una motocicleta persiguieron a su víctima y cumplieron su objetivo asesinarlo. En el video se observa cuando la víctima desciende de un pick up último modelo, sin embargo uno de los sicarios lo atacó a sangre fría disparándole en repetidas ocasiones. El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el pavimento a la par del vehículo en que se conducía. Según indicaron los cuerpos de socorro que atendieron la emergencia, testigos únicamente escucharon los disparos, sin embargo por temor nadie salió a ver qué ocurría. La víctima era un empresario de la construcción que fue identificado como Juan Ernesto Samayoa Farnes de 52 años. El responsable del asesinato corrió hasta las afueras de la gasolinera y ahí abordó la motocicleta en compañía de su cómplice. Y bueno, vamos a abordar esta situación de seguridad, la violencia, cómo fue asesinado este empresario en zona 10 capitalina y tenemos en este momento un contacto con el analista en temas de seguridad, el licenciado Julio Rivera Clavería, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, Andy, muy buenas noches, Corina. Es un gusto estar con todos los amigos de TN23. Gracias por la invitación. Licenciado, vemos este crimen que ocurre en zona 10 capitalina a la forma tan fría y tan bien calculada también en la que le quitan la vida a un empresario. ¿Cómo ve usted de la situación en cuanto a la inseguridad y este crimen que se comete y que quedó grabado también? Pues vea, yo creo que es lamentable que este tipo de hechos se estén sucediendo en el país. Estos hechos criminales son producto en muchos de los casos de encargos pagados a sicarios que efectivamente cumplen con esa función, asesinar gente, y para eso lo que hacen es darle una vigilancia constante a la persona durante varios días, o varios días, normalmente 15, 20 días, y después cuando ya tienen las rutas, ya saben en donde para, etcétera, toda la mecánica que esta persona desarrolla durante el día, pues cometen estos hechos. Una de las grandes ventajas en medio de esta gran tragedia, Sandy y Corina, es que efectivamente las cámaras son testigos presenciales de este hecho, y creo yo que esto sirve básicamente para poder identificar a esta persona que cometió este hecho delictivo, y aquí es donde entra a jugar un papel determinante la ciudadanía. La ciudadanía debe de hacer todos los aportes necesarios para identificar a esta persona rápidamente. Licenciado Clavería, usted menciona algo muy importante en su intervención, y tiene que ver con el papel que juega la ciudadanía en esa función de denuncia, que es tan importante para todo el proceso de investigación y poder dar con los responsables, en este caso, de este crimen a plena luz del día y fríamente calculado, como usted bien indicaba. ¿A qué se debe? ¿Qué lectura le da a usted al por qué las personas que son consultadas como posibles testigos prefieren evitar pronunciarse al respecto o evitan poner esas denuncias aún siendo anónimas? Porque creen que efectivamente pueden tener algún tipo de represalia de estas estructuras y no dejan de tener razón. Se lo digo a los guatemaltecos con toda la verdad. Pero lo importante es que pueden poner las denuncias anónimas. El Ministerio Público puede recibir las denuncias anónimas a través de los números telefónicos o la propia Policía Nacional Civil. Si ustedes le hago un llamado a todos los guatemaltecos, pueden identificar a esa persona que cometió ese asesinato, por favor, comuníquense a la Policía Nacional Civil o al Ministerio Público y apoyen y ayuden en esta investigación. Lo que no puede y no debe hacerse es no trasladar la información, porque entonces uno lo que simple y sencillamente está haciendo es ser indiferente ante un hecho criminal que hoy no le afecta a usted, vecino, pero que mañana le puede afectar. Licenciado Clavería, evaluando las evidencias, los medios de prueba que se puedan tener en este caso, lo que al momento se sabe es que se cuentan con estas imágenes de la cámara de videovigilancia de la gasolinera. No se sabe si hay otro punto que enfoque de una forma más clara a la persona que disparó en contra del empresario, pero al ser las imágenes no tan claras y no poder entonces distinguir muy bien rasgos físicos, ¿qué tanto puede ayudar en la investigación? Por ejemplo, lo que ustedes no saben es que esto es una pequeña parte del trabajo. Aparte hay otras cámaras en las que se ven las rutas de escape y normalmente son cámaras en las que puede en algún momento identificarse a las personas. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hay testigos que efectivamente aportan algún tipo de elementos para poder individualizar a estas personas. Y en tercer lugar, el trabajo que hace la Policía Nacional puramente operativo en el que con base en todas estas, estos indicios puede irles revisando si hay algunos modus operandi que se hayan sucedido con antelación de la misma manera y comenzar a perseguir a estas estructuras. No, no, aquí hay mucho por investigar, pero hay suficiente como para poder determinar quiénes fueron los actores materiales y poder llegar sobre todo a los actores intelectuales. Esto no es producto de la casualidad, Corina y Santi. Esto no es producto de la casualidad. Esto está orquestado y está pagado. Licenciado Clavería, algo muy importante que usted mencionaba también al inicio de esta entrevista es que estos sicarios siguen la rutina de las personas a quienes deben atacar por por encargo, por los motivos que originen este tipo de crímenes. ¿Qué recomendaciones puede dar usted a la ciudadanía de manera general como experto en materia de seguridad? Mire, normalmente las personas que pueden sufrir este tipo de atentados son las personas que tienen recursos económicos o que algunos trabajadores saben que tienen recursos económicos o entran en problemas con algún tipo de personas, ya sea en sus empresas, fuera de sus empresas y estas contratan o competencia y estas contratan sicarios para efectuar este tipo de trabajos. Mi recomendación a todas las personas que tienen algún estatus que les permite manejar recursos es que cambien rutas, principalmente que cambien rutas y si está en sus posibilidades poder utilizar los servicios de un guardia de seguridad, no digamos un carro blindado. Y lo otro, por favor, no paren en gasolineras, no paren en lugares en donde ustedes pueden ser blancos, salgan de su oficina para su casa, salgan de su casa para oficina, pero cambien rutas, todos los días hay que cambiar ruta e ir alerta, un atentado lo puede tener cualquiera, pero especialmente quienes cuentan con recursos. Gracias licenciado Clavería por atender esta llamada, por darnos entonces a conocer su análisis sobre esta situación que se registró donde un empresario pierde la vida, fue atacado directamente en una gasolinera en zona 10 capitalina. Despedimos al licenciado Rivera Clavería, lo estaremos molestando también en otros análisis. Adiós, mi lugar.